Buenos días, otro día más, mis queridos, mis queridas. No sé por qué hago esto por las mañanas. Chicos, coger el móvil para daros los buenos días y se me sube la energía. Estamos en Granada, hemos pasado la noche aquí al lado de un polideportivo con la aplicación esta que tenemos de furgo perfecto. Nos indica lugares donde podemos dormir tranquilamente con la furgoneta y efectivamente hemos encontrado un sitio bastante bien. Ahora estamos por salir, serán las 9 y media aproximadamente. Vamos a poner rumbo para Sierra Nevada. Queremos pasar hoy el día allí y quién sabe, a lo mejor pasamos la noche y ya veremos. Así que vamos a ponernos en marcha chicos y chicas. ¡Monetes! No. ¡Nómadas! ¡Uf, qué nómadas, que era muy feo! ¡Nomaders! ¿Cómo me he oído? ¡Hola, nómadas! ¿Cómo es, modernetes? ¡Nomaders! ¿Qué pasa, nómaders? ¡Oh, ma, eso sí que es feo! Tú sí que eres feo. ¿Alguna idea de cómo os podéis llamar? Decídnoslo, comentároslo, comentároslo abajo. ¡Comentároslo abajo! Por favor, decirnos algo. Que esto es muy triste, no tenemos ningún tipo de relación. Y yo, mira que trabajo, y edito vídeos y grabo y nadie me dice nada. Por favor. Yuhuu, mirad dónde estamos. ¿Qué van a llegar de ella? Ah, sí, sí, es Ronegada. Y ahora estamos en lo que es el complejo turístico de hoteles, aquí en este snow. Vamos a dar un paseíto. Bueno, pues no hay mucha nieve, era de esperar, porque no es época. Pero bueno, se ve un poquito blanca la puntita. Están los telesféricos parados, pero se ven por ahí colgando. Y casi que a lo mejor, sí para hacer una visita, porque nosotros no pensábamos esquiar. Pero para hacer una visita casi que mejora en esta época, porque no hay tanta gente. Aquí tenemos detrás nuestra, unas pistas de nieve sin nieve. De nieve sin nieve. Bueno, estamos subiendo la montaña. Y la verdad es que es un paseo medio largo. Y nos hemos venido súper abrigados. Pues hemos llegado a la cima, bueno, a mitad de la cima. Ya que hay un poco de nieve, que está, esto es más duro que una piedra. Pero bueno. Au, au, au. Au. Bueno, aquí estamos. Seguimos subiendo a la veleta. Y está haciendo mucho frío. Tanto que ya, o sea, bien, estamos en otoño todavía. Pero ya se está congelando el frío. Que se van viendo los trechos congelados. Y nieve por todos lados. No está como para venir a hacer esquí, pero está muy bien para subir a la veleta. Pero bueno, no sabes, mirá. Haciendo el idiota tú. Y bueno, estamos comiendo. Nos hemos subido a una especie de bar, restaurante o algo así que está cerrado. Se ve el reflejo de la nieve justo ahí. Este es un espejo. Con las vistas a toda la nieve. Y bueno, nos hemos traído aquí nuestra comida, almuerzo. Unas papas de estas de bisantes que solemos comer. Unas almendricas. De la poblada. De mi pueblo, son almendras. De mi pueblo de Albacete. Y unas bocatas que ha hecho Fede. En un bar, oh, oh. Comiendo un bocata, oh, oh. Estamos ahora por un camino. Por un camino, camino. Y justo estamos viendo por dónde hemos subido, que es que nosotros también somos muy listos. Mirad. Aquí, es que no veo bien. Aquí es el pueblo este donde hemos estado, ¿vale? Y no sé si se verá por ahí, toda la pista de esquí, subiendo entre la nieve, subiendo por ahí, bueno, escalando las montañas. Y ahí resbalándonos con las rocas y todo. Y mirad aquí ahora, vemos que hay un camino. Súper tranquilo y súper fácil. Por donde se puede ir. Pero bueno, nosotros somos como somos. Nos gusta la aventura. O también somos un poco inútiles. Pura madre en el cordero. Se me está saliendo el corazón por la boca. No puedo respirar. Estamos muy altos, ¿eh? Y no hay mucho oxígeno, o sea que no me miréis más. Que yo soy una chica sana, ¿eh? No soy sedentaria. Pero esto es... Matador. Matador. Tiene un video. Este de aquí es el fin. Que lleva un video. Pero no sé, yo sé qué es. La copa del mundo. La copa del mundo, yo sé. La copa del mundo puede ser, puede que no. Venía que al feliz nos acerquéis. Pues para que veáis que, bueno, si venís aquí que sepáis que hay un parking arriba del todo que se puede acceder fácilmente a donde hemos estado ahora, a la Copa del Mundo, al veleta y demás. Pero bueno, hacer lo que hemos hecho nosotros pues también tiene un encanto, la verdad. Bueno, pues ahora tenemos que hacer autostop. A ver si algún coche buena nos quiere recoger y llevarnos abajo. Que ya no puedo más confiarme. Bueno, no hemos tenido mucha suerte. Ya han pasado coches pero no paran. Pasan y ni siquiera nos miran. Bueno, pues vamos a ir caminando y haremos a tu esto por el camino. Por fin nos han parado. Nos ha parado una parejita joven. Que la verdad es que muchas gracias. Uff. Era más largo el camino de lo que pensábamos. Hemos estado un ratito en el coche. Y bueno, nos han dejado justo en el parking donde teníamos la furgoneta y todo. Así que genial. Ahora nada, a beber agua porque ya estoy seca de verdad. Y sudado un montón. Y encima no teníamos... Bueno, el agua que teníamos se nos acaba súper pronto. A comer, a tomarnos el mango de esta mañana que nos ha sobrado. Y... A ponernos las pilas... Bueno, las pilas no. A descansar. Que no lo merecemos. Venga, no tomes tan de golpe que te vas a sentar mal. Que está muy frío eso. No está frío. Tiene la temperatura perfecta. Me encanta el agua. Me encanta. De verdad. Es mi día favorito. Os lo prometo, eh. Echa agua. Echa agua. Echa agua. Echa agua. ¿Tú quieres, Fede? Claro, tronca. Claro, tronca. Bueno, chicos. Ya hemos dejado Sierra Nevada atrás. Estamos en la furgo cogiendo agua. Estamos en una gasolinera. Y bueno, así es como nosotros rellenamos el agua de la furgo. Lo que pasa, hay que estar un ratito porque esto suele tardar. Y bueno, hemos puesto dirección para nuestro próximo destino. Dirección Málaga, desde Granada. Pero vamos a parar en el Torcal de Altequera. ¡Más rápido! ¡Más rápido! En el Torcal de Altequera. Es un parque natural espectacular. Tenemos todo Sierra Nevada. La verdad es que ha sido muy bonito. Y bueno, nosotros pues seguimos poniendo agua y luego continuamos el viaje. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!